El reloj de cueva suspensivo, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, la noche se le fue, la noche se lo acabe esta noche y esta luna de abril, el tiempo es preciso morir. Besos, ternura, que de noche el amor, cuanta locura, besos, ternura, que de noche el amor, cuanta locura, besos, ternura, que de noche el amor, cuanta locura, besos, ternura, que de noche el amor, cuanta locura, besos, ternura, que de noche el amor, cuanta locura, besos, ternura, que de noche el amor, cuanta locura, besos, ternura, que de noche el amor, cuanta locura, besos, ternura, que de noche el amor, cuanta locura,